Aquí hay un tema de menero en el acopazo que tiene que ver con un proceso educativo para cambiar los hábitos, nos mostraron las estadísticas. La provincia de San Felipe registró el año pasado una alta o elevada cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito donde hubo intervención del alcohol. De manera tal que nosotros debiéramos tener una preocupación mayor, particularmente en planos educativos, como digo, para incorporar factores o elementos que permitan a los menores, a los niños, a los jóvenes, que se están formando, tomar plena conciencia de esta grave situación que es un lastre doloroso para todo el país. Estamos sumamente contentos por esta invitación que nos hizo el gobernador para dar a conocer la labor que hacemos como fundación a los alcaldes de la provincia y esperamos poder trabajar en conjunto para lograr bajar la estadística y salvar gente, salvar personas. ¿Qué es lo que se persigue en definitiva acá e instalar ya una política de sensibilización con capacitaciones, jornadas, charlas? Pensamos en instalar una política pública de sensibilización, una política pública de reunir mayores estadísticas, mayor investigación que nos permita saber cuántos son. En definitiva, los accidentes viales en Chile se registran durante las primeras 24 horas y necesitamos saber los registros que van después de las 24 horas para dirigir mejor los recursos y establecer mejores políticas públicas. Entonces, para nosotros es muy importante que esta gobernación nos haya escuchado, que nos haya recibido, que nos permitiera el espacio para desde acá, desde este punto de lanzamiento, de alguna forma, empezar a iniciar campañas de sensibilización y que la gente recuerde que esta es una de las primeras causas de muerte, o una de las causas de muerte más importantes en Chile. ¿Hay un trabajo directo con los municipios? ¿Qué tiene cifras de la provincia de San Felipe con respecto a accidentes? Sí, tenemos cifras con respecto a accidentes. El año pasado en la provincia de San Felipe hubo 733 accidentes, 593 personas quedaron con lesiones graves, gravísimas. Un abrazo a esas personas que están viéndonos. Y 22 personas murieron. Entonces, en definitiva, son cifras que nos hablan que es necesario implementar mejores políticas públicas para bajar estas estadísticas.